Bueno pues estamos, estamos aquí con mis amigos como peca Estamos en Alec Monterrey97, Combra García y Vivo Rojo Hola, muy buenos días al canal, no olvides darle un like, suscribirte, activar la campanita Que buena la campanita, para que no se te olvide nada Exactamente, va a robar las palabras de la boca Bueno, estamos aquí y vamos a jugar una partidita, dos partiditas Si el Alec, oye, ahora que voy, te he dicho, ¿no? Fernando, que voy a ser youtuber ahora Me voy a hacer youtuber, que... ¿De qué? ¿De juegos? De Facebook De Gameplay De Gameplay, pues me voy a hacer youtuber, entonces... De Gameplay No, 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 ahora no se puede decir para brotas Vale Así que esto es un free para brotas Es family friendly Dale, dale Alex, dale al play ¡Esperate coño! ¡Dale coño que estoy iniciando transmisión indirecta coño! ¡Joder, eh! ¡Que se me está todo el tiempo! ¡No digas para brotas! ¡Dale coño, joder! ¡Tu puta madre! Estamos en directo, ¿vale? ¡Alan tí te lo has comprado! ¡Pillón, pillín! Bueno, etiquetarme, Bra garcia, soy Bra garcia ahí tenéis al de esto, bien tenemos a vamos a empezar a jugar entonces buenos días estoy cagando y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!